Bueno, ya sabemos que existen las coordenadas generalizadas y cómo se relacionan, que necesita existir una transformación que es un difiomorfismo entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas generalizadas. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar el tema del trabajo virtual, nos centramos únicamente al trabajo realizado por fuerzas aplicadas en las coordenadas cartesianas. Entonces ahora hace falta relacionar esas fuerzas aplicadas en las coordenadas cartesianas a los desplazamientos virtuales expresados en las coordenadas generalizadas. Para esto necesitamos introducir el concepto de fuerzas generalizadas. Este concepto se deriva directamente del principio del trabajo virtual y lo único que tenemos que hacer es regresar a esa expresión y sustituir la relación que existe entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas generalizadas. Entonces vamos a empezar considerando un conjunto de fuerzas que actúan sobre cada coordenada cartesiana convencional. Fj es el componente, es un escalar que actúa en la jésima dirección de las coordenadas cartesianas. Recordemos que si tenemos n partículas, entonces tenemos 3n coordenadas cartesianas y tenemos ese mismo número de componentes de las fuerzas. O sea, serían unas fuerzas aplicadas al sistema. Entonces el trabajo virtual realizado por estas fuerzas a lo largo de unos desplazamientos virtuales en cada una en la coordenada cartesiana correspondiente es la expresión que ya conocemos y tenemos aquí enmarcada en naranja. Ahora, vamos a suponer o vamos a pensar que ya tenemos una transformación, ya tenemos una relación que nos dice o la cual nos permite expresar cada una de las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas generalizadas. Tenemos n coordenadas generalizadas, q1 hasta qn, entonces cada una de las coordenadas cartesianas yo la puedo representar con su función de las coordenadas generalizadas, serían estas funciones fijota. En realidad tendríamos, bueno, podríamos juntar todo esto utilizando la notación de la transformación, que este sería q vector. Entonces, x vector, que son todas las coordenadas, donde x está en r3n y q vector está en rn. Entonces yo puedo juntar todas estas funciones en una función vectorial y escribirlo de esta manera. Entonces ahora, lo que queremos es recuperar esta relación o ver cómo poder utilizar esta relación para recuperar el efecto de las fuerzas aplicadas, pero en lugar de tenerlas expresadas en los componentes de las coordenadas cartesianas, expresarlo en los componentes de las coordenadas generalizadas. Para eso vamos a diferenciar cada una de estas funciones, diferenciando la derivada parcial de esta función, la suma de cada una de las derivadas parciales de esta con respecto a q2 por su diferencial, más la derivada de esta con respecto a q3 por su diferencial. Y como aquí puse explícitamente el tiempo, pues tiene que aparecer la derivada parcial de esta función con respecto al tiempo por el diferencial del tiempo. Una vez que tenemos este cálculo, es el diferencial de cada una de estas funciones, es un conjunto de ecuaciones, vamos a retomar el concepto de qué es el desplazamiento virtual, o qué tiene que cumplir el desplazamiento virtual para que sea un desplazamiento virtual propiamente. Entonces el desplazamiento virtual no ocurre a través del paso del tiempo, entonces el diferencial de tiempo pues es cero, aquí sería lo mismo si vamos a sustituir los diferenciales de cada uno de estos por el desplazamiento virtual en cada una de las variables, aquí también sería el desplazamiento en el tiempo, pero este debido a la definición de desplazamiento virtual va a ser cero, entonces cuando yo sustituyo o cambio estas diferenciales por los desplazamientos virtuales o por las variaciones, este término que está aquí no aparece, entonces me quedo nada más con la parte que está acá y obviamente sustituyo por los desplazamientos virtuales. Entonces ya sé que voy a expresar este desplazamiento virtual en X en función de los desplazamientos virtuales en Q a través de esta ecuación que está aquí, que si nos fijamos esto tiene que ver con el Jacobiano de esta función, lo voy a retomar más adelante. Esto ya lo habíamos visto, pero ahora nos va a ser más útil para utilizar, para recuperar el efecto de las fuerzas en los componentes de las coordenadas generalizadas. Entonces yo nada más voy a sustituir esta, este lado de la ecuación, voy a sustituirlo, esta expresión del lado derecho en la función del trabajo virtual. Y me va a quedar esto que está aquí, tengo de J igual a 1 hasta 3N, que son las FJ, por cada uno de los desplazamientos virtuales que antes estaban en X, ahora son estas cosas que están aquí en Q. Y lo único que voy a hacer es definir lo que me queda, yo puedo agrupar esta parte que está aquí por cada J y le voy a llamar a cada una de esas, le voy a llamar la fuerza generalizada, la iésima fuerza generalizada. Entonces yo solo voy a agrupar esta parte, los diferenciales, las derivadas parciales, con las fuerzas, las derivadas parciales de la jésima función fi con su fuerza FJ, las agrupo de J igual a 3N y las agrupo para cada i. ¿De acuerdo? Entonces nada más defino esto, esto es una definición, yo le voy a llamar a este i el componente, el iésimo componente de la fuerza generalizada o la iésima fuerza generalizada también. Entonces, si yo defino esto que está aquí, simplemente sustituyo y me va a quedar nada más el índice de i, ¿no? Porque para, por ejemplo, para i, para cada coordenada, recordemos que i va de 1 hasta n, que son las coordenadas generalizadas, voy a tener, para cada coordenada generalizada, voy a tener una fuerza generalizada. Entonces es la misma idea que teníamos con las fuerzas aplicadas en las coordenadas cartesianas. Para cada desplazamiento virtual, o cada dirección, o cada componente de los desplazamientos virtuales, o de las coordenadas, en las coordenadas cartesianas, tenía una fuerza aplicada, o un componente correspondiente. Aquí es lo mismo, ahora voy a tener que para cada coordenada generalizada, voy a tener una fuerza generalizada correspondiente. Entonces yo puedo sustituir y dejar todo en función de los desplazamientos virtuales expresados en las coordenadas generalizadas. Y, en lugar de tener las fuerzas aplicadas en las coordenadas cartesianas, voy a sustituir por las fuerzas generalizadas. Esto es lo que le vamos a llamar fuerza generalizada. Es el efecto de las fuerzas aplicadas, pero ahora en el mundo de las coordenadas generalizadas. Es un mapeo que estamos realizando a través nuevamente de la función phi. Es exactamente lo mismo. Tenemos el mundo de R3n, que es el mundo de las coordenadas cartesianas. Y aquí hay fuerzas que están actuando sobre las masas, vamos a cambiar esto. Hay fuerzas que están actuando sobre algunas masas, entonces se descomponen en cada una de las direcciones. Recordemos que cada masa tiene tres direcciones. Y el efecto de estas fuerzas, F1, F2, F3, todas estas, lo vamos a representar ahora, pero en el espacio n-dimensional de las coordenadas generalizadas. Entonces aquí voy a tener otras fuerzas, pero las voy a llamar Q1, Q2, etc. Entonces los vectores de fuerza aquí están en otra variedad, ahora es una variedad que está en n-dimensional. Originalmente estaban en 3n-dimensional, y este mapeo me lo va a dar esta expresión que está aquí. Entonces al final de cuentas, si yo sustituyo esto, esta expresión que está aquí, todo esto, nada más lo pongo aquí, puedo cambiar aquí el subíndice, la sumatoria. Me va a quedar que el trabajo virtual, en función de las fuerzas generalizadas y los desplazamientos virtuales en las coordenadas generalizadas, es este que está aquí. Si se dan cuenta, es la misma ecuación, nada más que en lugar de tener las F, tengo las Q, y en lugar de tener las X, nuevamente tengo las Q minúsculas. La diferencia aquí es que va de 1 hasta N, porque es el número de desplazamientos que yo tengo, el número de coordenadas, y de alguna manera es exactamente ese equivalente. Este es igual al otro que tenía, que era F, J, no hay ninguna diferencia, es la misma cantidad, es una cantidad invariante, esto es importante. No importa en qué eje coordenado yo mida el trabajo virtual, ya sabemos que va a ser cero, se van a respetar exactamente las mismas reglas, que es desplazamiento virtual va a ser cero. Si el sistema está en equilibrio, y si yo voy a añadir, vamos a ver que si yo añado las fuerzas inerciales de igual forma expresadas en las coordenadas generalizadas, también se va a cumplir que va a ser igual a cero. Entonces son equivalentes estas dos expresiones, solamente es un cambio de coordenadas. Un comentario importante es que podemos calcular de una sola vez o directamente todo el vector de fuerzas generalizadas, si yo tengo Q, Q vector, es un vector que involucra a Q1, Q2, hasta Qn. Esto yo lo puedo obtener directamente, como les comentaba, calculando el Jacobiano de la transformación phi, y transponiendo ese Jacobiano y multiplicándolo por el vector F. Q es un vector n dimensional, y el vector F es el vector de fuerzas aplicadas en las coordenadas cartesianas, que va de F1 hasta F3n, y este vive en R3n. El Jacobiano ya sabemos que originalmente tenemos 3n funciones y n variables Q, entonces sería 3n renglones por n columnas, pero a la hora de transponerlo nos queda aquí una matriz de n renglones por 3n columnas. Entonces yo puedo hacer esta multiplicación, y lo que voy a obtener es un vector n dimensional. Y ya recuperé cada una de estas fuerzas generalizadas, que es exactamente lo mismo de hacer que escribirlas una por uno. Entonces bueno, este es el concepto de las fuerzas generalizadas, es muy importante, porque si vamos a hacer todo el análisis en coordenadas generalizadas, entonces el efecto de las fuerzas aplicadas externas, también tenemos que representarlo en las mismas coordenadas. Y es un cambio, es un mapeo, si se dan cuenta es un mapeo que va variando en el tiempo, pero en cada instante de tiempo, y digo va variando en el tiempo porque Q, recordemos, bueno aquí es el vector Q, Q varía en el tiempo, si es un sistema dinámico. Entonces, pero es un mapeo lineal, es una relación lineal que es muy parecido al mapeo que teníamos entre el espacio tangente de Q y el espacio tangente de n, el espacio tangente del espacio 3n dimensional, y el espacio tangente de n dimensional. Entonces, aquí era de 1, era m, el espacio tangente en un punto dado al espacio tangente de la función phi, que nos da en P de n, entonces aquí estamos en el mundo de las coordenadas, era el espacio tangente en el mundo de las coordenadas cartesianas, y nos mapeaba al espacio tangente de las coordenadas generalizadas. Entonces, las fuerzas tienen exactamente, son exactamente, digamos, elementos equivalentes, equivalentes, son esos puntos, esos vectores, y yo los puedo mapear punto a punto utilizando esta función que está aquí.